¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo game play de Final Fantasy VII Remake. Venga, continuemos, que nos quedamos aquí en las alcantarillas. No esperamos más tiempo. Por aquí. A ver, que veamos el mapa. Tienes que explorar toda esa zona, ¿no? Vale, por aquí. Venga, a ver, que me salgan unos cuantos bichillos. Pero no estoy así reta, gracias, hombre. ¿Veis? Es que por ahora lo que estoy viendo en el juego es que vienen bichos de los normalitos, que te van saliendo al paso, demasiado facilones y simplones, y luego los jefes se complican. La cosa es una barbaridad, ¿eh? A ver, ¿qué es eso? ¿Un cangrejo? A ver, ¿quien tenía el análisis? ¿Eras tú quien lo tenía? No, es a Eris, es a Eris, la del análisis. ¿No? ¿Quién tenía el análisis? ¿Pero qué es? 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 Mira, turbo. A ver, ¿qué es esto? Muy bien. ¿Quién lleva la materia del análisis, tío? Bueno, ¿tú qué pasa, que eres muy campeón? Venga, ¡angrejito! Vale. A Eris, encárgate. Venga, una cura a todos y lo probamos, a ver cómo va. Vale, eso es. Curando un poquito todo, bien. Y ahora, ¿hechizo no tiene ningún ataque? Vale, no te preocupes, eso lo soluciona un poquito. No, tío. Eso es. Hechizos. Concilo, que lo fundes. No ha hecho ni falta, ¿eh? A ver, ¿quién demonios tiene la materia del análisis, tío? Yo creo que la he equipado. Club no. Tifa tampoco. Claro, es que no la lleva... No la lleva en gastar a nadie. Pues Tifa, a ti te va a tocar. Porque el Club, ¿qué tiene? A ver, la elemental con la eléctrica, la inia, el vigorizante... Claro, es que es... Es que Club necesita más ranuras de materia, macho. En cuanto pueda le tengo que poner más ranuras de materia. Tifa, te la voy a poner a ti de momento. Vale. Inia, curación, etérea, eólica, vigorizante. Bueno, pues esta la vamos a cambiar por la de análisis. Vale. Perfecto. Para la próxima. A ver, por ahí no vamos. Y yo he venido por ahí. ¿No? A ver. No, yo he venido por ahí. Por lo tanto, por aquí no vamos. Todos los bichos que nos salgan son puntos de experiencia. Necesito puntos para ir subiendo niveles, ¿eh? Que los combates contra los jefes nos cuestan muchísimo, ¿eh? Mira, cajita. Vale. Una otra cocción. La puerta esta del dragón, macho. En otro sitio la he visto también y no conseguí abrirla. Igual. Por aquí. Vale. Por ahí no va. Vale. Da igual que por un lado o por otro, ¿no? Pues venga, por aquí. ¿Es seguro de entrar aquí? Es realmente oscuro. Estoy seguro de que estará bien. Vamos. Vamos. Hey, Cloud. Assuming Corneo was telling us the truth, what do you think Shinra's really up to? I mean, they've got to have an end game, but I can't imagine what it is. Destroying a whole chunk of the city just to get back at us doesn't make any kind of sense. Yeah, I can't imagine any way they could profit from it. It's gonna cost them a fortune to rebuild. Corneo's lying. He's gotta be. Guys like him do it all the time out of habit. Mira, se ve el brillo de las materias que lleva Cloud. A ver. Nada por ahí. Tiene que haber algún panel que me haga bajar el agua. Podría haber puesto un poco de luz también, eh. Nada. Pues no, no hay nada por aquí. Vale. Eh, una puerta. Vale. Espérate, espérate, espérate. Espérate en otra puerta. A ver. Vale. Mira. Esto tiene pinta de que da luces. ¿A que sí? Venga. Dale. Vale. 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 Tenemos aquí unas cajas. ¿Ya está? No hay nada más, ¿no? Vale. Ah, por fin, luces. No hay nada. Vale. No hay nada más, ¿no? Vale. Eh, habilidades. Análisis. Al pinzaguejo este. Vale. Gustaza de tamaño normal. Que vive las cloacas, donde se alimenta residuos. Vale. Los ataques de eventos fríos llenan rápidamente su barra de abundancia. Vale. Es débil al fin. Muy bien, campeón. No hay nada más. No hay nada más. Aquí está. Aquí está. A ver. ¿Dónde está Tifa? Que la he perdido. Allí. Mira. Vale, mechizos Es que a Eris le tengo que poner Le tengo que poner un conjuro de ataque, tío Venga, haz un cura de esto A Eris le tengo que poner un conjuro de ataque, tío Porque si no, mala historia Mal vamos A ver Es que me hacen falta huecos para las materias Protector e iniciativa Mira, iniciativa a hacer puñetas Fuera Y la de Gélida Una la lleva a Eris A ver Ah, pero la llevarán otra arma Vale Eso es Ahora, perfecto Vale, ahora Para ver corriente se puede usar esto, ¿no? Y bajarlo Vale, perfecto Bajamos abajo A ver qué es Mira lo que brilla aquí La llave y el alcantarillado Una llave, sí Vale No, no voy a tocar el Voy a dejar el agua bajada Vamos a ir a la otra zona Aquí A ver qué lo que hay ¿Dónde estaba la puerta esa, tío? ¿Dónde estaba la puerta? Era aquí Más atrás Vale Vamos a mirar Me voy a tirar Me voy a tirar Y la puerta Creo que estaba por aquí Sí Bueno, todos los bichos que nos salgan Bienvenidos sean La puerta era esta A ver si esa llave que tenemos Funciona Está cerrada con llave Me cago en la leche Pues no es esa la llave Que nos abre esa puerta Es que la llave esa con O sea, la puerta con el símbolo del dragón Lo vi también en una zona de De las barriadas Vale Bueno Vamos por aquí Ahora puedo bajar, ¿no? Sí Tocando primero aquí Vale Ahí la bajan A lo mejor hay algo interesante Mira, un cofecito 800 giles Bueno 800 giles Unas cajitas Y dos ultra pociones Vale Pues no está mal 800 giles Dos ultra pociones Venga, ya nos podemos ir Por aquí Ah, se ha abierto la puerta Se ha abierto Porque la llave que hemos cogido Era para abrir esta puerta Espera un minuto Yo sé este lugar Sector 7 Debería estar Justo en el otro lado De esta puerta ¿Verdad? Entonces es donde Sector 6 Se empieza Y donde Sector 7 Se empieza Una vez que nos cruzamos Podemos empezar A buscar un camino Volver a la superficie Sería más difícil De lo que piensas Vale, hay que cruzar Y ahí hay una materia verde Es muy chula Por aquí no puedo pasar Solo puedo ir Por esta dirección Otra vez la puertecita Esa con el dibujo del dragón A ver, una torsicleta Venga, me la voy a estar Obviamente Fuera ¿Qué es eso? ¿A serio burbujeante? Eh, no Era tipo Sí Vale 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 No era tipo Analizarlo No era tipo Vale Por ahí bajo Vale Pero antes de bajar Vamos a ver La puerta me va a decir Que no hay de la china ¿No? Cerrada con llave Vale Esa llave del demonio La tengo que conseguir Por aquí En algún sitio A ver Por ahí nada Todo recto Tiene unas cajitas aquí Vale Una medalla de móvil Venga Esto abrirá la compuerta Imagino Sí Vale Vale A ver Que por aquí Uf Calaña Mucha calaña Vale Vale Genial Ya estamos con las tonterías Turbo Al pompeza Muy bien Fuera Son cuatro pintabonas Venga Venga Mira Mira Joder Macho Eso 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 Cuidado Que me funden Los pintabonas Me funden Me funden Me funden Al final Me funden Al final Me funden Sal de aquí Sal de aquí Vale Vale Chitos No ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? ¿Pura normal? A Claude Venga Vale Hechizos Echale un mepiro A este Música Fuera Vale ¿Cómo vamos? Chicos Tifa Cura Chate Ok Objetos Poción Tifa Y Claude Le vendría bien Echarse una Poción Pero Un hechizo Que se lo Este Ahí estamos Venga Suficiente Vale Pues por aquí Todo despejado Subamos Si le doy Seguramente Suba el agua Necesito que suba el agua Todavía no lo sé Así que de momento Se quede así Vale Eh Allí no hay nada Allí parece que puedo pasar Ah pero necesito Claro Espérate Necesito Quita chicas Necesito Darle aquí Para que La compuerta A ver Eso es Ahora ya puedo pasar por encima Y llegar al otro lado Vale A ver Aparta Eris A ver si por aquí hay algo interesante Aquí salgo aquí ¿Puedo saltar? No Pero tengo la materia verde aquí Que era la que quería Tóxica Vale Vale Ya sé que tengo que cruzar al otro lado Hasta ahí llego Vale Y desde aquí De la escalera Abajo Te Oklahoma Te nó pruebe ¿Qué es esto? Compártolo No 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 me gusta bastante pues eso mismo ahora si doy ahí, subir al agua y podré cruzar al otro lado antes de tocar nada yo me lío por aquí, que hay unas cajitas con un trapo fiel, vale damn it i can't stop thinking about what corneo said i know, me too it's gotta be a trick, there's no way they'd go that far but but what if corneo really was telling the truth we have to get there in time to stop it we have to right eric, what are you not telling me huh guys, come on we gotta keep moving coming i'll go first okay, eric, your turn on my way here we go almost there yep perfect thanks, you saved me least I could do hear that cloud que bien se llevan que bien se llevan arriba vale por ahí nada por aquí focus still thinking about the plate yeah the future isn't set in stone that's what i always tell myself yeah i hope you're right how about this then think of something fun after saving sector 7 you're gonna i'm gonna go shopping topside i'll buy stuff for the bar decorations coasters can i come you'd better then it's a date cloud can carry all our stuff he'll be our pack chocobo what was that about me nothing no way come on hold on tight i'm sorry about that sal de las cloacas unas cajitas aquí vale venga, por aquí a ver, nada por ahí nada por ahí vale, mira, un banquito vamos a reponer vida, vamos a reponer puntos de magia y no sé si la máquina habrá algo interesante para comprar echaremos un vistazo también a ver, qué podemos comprar por aquí interesante para vender tenemos algo interesante para vender objetos todo esto es que al final no lo uso macho, costo el molotov fuera no esperamos más, tío, vámonos vale, allí nada por aquí vale, se supone que la salida está por aquí vale, podemos investigar vamos a ir hacia la izquierda estoy viendo por ahí una tos y rata que por supuesto voy a eliminar poca experiencia pero algo es algo ella es algo no es algo ya, vale dos orbes gravitatorios creo que en el inventario tenía otro más ya son tres orbes pero están aquí muerto de pena si no los voy a acabar vendiendo si no los uso puerta ahí no puedo hacer nada por aquí no hace falta que te pegas a la pared claro, entras de sobra no hay nada venga, una cita mira, ya están cubriéndose aguanta, aguanta, aguanta échale un piro más al cangrejo ese ahí está materia de curación ha subido a nivel muy bien vale hemos venido por ahí por aquí por aquí hay enemigos en esta zona otra puerta vamos a seguir recto por si acaso hay unas cajas ahí otra poción con la magia vale ahí tenemos unos cuantos enemigos y hay una torsirrata y un par de bicharracos que con la gana hay una torsirrata para inferiño y cómo es está cubriéndose no? vale etc hechizos 1 de de ropa agregó A ver, me estoy... Bueno, luego espero poder volver allí, sí, por aquí. Quiero explorarlo todo, no dejarme nada, ya sabéis que hay objetos, hay materias, hay cosas que no me quiero dejar atrás. Vale, por aquí nada. Mira, ¿veis? Una materia bien chula. Recuperar la materia. Vale, y voy a tener que dar la vuelta, sí. Aparte que aquí hay enemigos, yo no. Vale, venga, cuidado. ¿Y está? Vale, bajamos. Y según bajamos... Ahí está la materia. A ver qué es. Supresora. A ver, echemos un vistazo a esa materia. Materia supresora. Aquí. Reduce en un 25% la duración de los estados perjudiciales. Está muy bien, sí. Pero si es que no tengo casi hueco para ya engarzar materias. Así que de momento se va a quedar ahí. He terminado explorando esta zona y luego ya sigo por aquí. Vale, por ahí nada. Ahí la barriga un poco. Mira, para arriba. Eh, no, pira, venga. Un poquito rápido, hombre. Vamos a un poquito con Tifa. No, con Tifa, con Tifa. Con Tifa, leche. El turbo este, venga. Bueno. Venga, va a salder un poquito esa guajín. Tifa, alcanza el nivel 21. Muy bien. Aquí hay un cofre. Espero que haya algo bueno, eh. Porque me ha hecho dar mucha vuelta. Pendiente del círculo. Vale. Media mugur y otra poción. Bueno, sí, bien. Objetillos que vienen bien. Venga, media vuelta. Ahora. ¿Desde dónde estamos? Vale. Todo resto y luego al final a la izquierda. Vale. Tengo que dar vuelta. Tengo que dar vuelta por aquí, sí. Vale. Por ahí nada. Por aquí. Esta puerta. Arriba. No hay nada ahí, ¿no? Sí. Vale. Vale. Bueno, creo que estamos cerca de salir de la puñetosa catarilla. Contrapoción medalla de Moguri y Esquirlas. Vale. La salida. El depósito de agua soterránea. Vaciar el depósito, muy bien. Bueno, primero voy a vaciar esta casa. Vale. Imagino que en esta sala habrá alguna palanca o algún dispositivo que me permita vaciar. A ver. No hay nada. Sí, ahí, acá. Con eso vamos a vaciar el depósito. Este debería de vaciar el depósito. ¿Verdad? Venga, dale. La luz roja indica una obstrucción. El depósito de agua soterránea para cerrar el bloqueo. Suena bien, ¿verdad? Recuerdo que teníamos que hacer esto en la barra antes. Vale. Yo... Aerith, ¿me interesa darme una mano? Cloud, sigues quieto. Cuidado por más luces rojas. Espera. No estoy seguro... Confíjame, esta es la mejor manera de hacerlo. Veremos pronto. Vale. Examina la válvula de agua. Aquí. Mmm, una bomba. Aerith puede subir la palanca de la válvula moviendo el analógico izquierda hacia arriba. Al hacerlo, la aguja en medio se moverá hacia la izquierda. Vale. Antes de que llegue al mínimo, pulsa repetidamente X para que atife... Para que... Uff, para que tife. Digo. Para que tifa accione la bomba y aumente la presión del agua. Se ensanchará la franja de peligro del medidor. Cuando la aguja empiece a volver a la derecha, haz que Aerith baje la palanca moviendo el analógico hacia abajo cuando la aguja esté en la franja de peligro. Vale. Entonces es... Ah... Subir la palanca. ¿Verdad? Vale. Hay que... Hay que hacerlo justo en la zona de esa. Mira la aguja. Ya, ya lo sé. Subimos. Leche. A ver. Ya, ya lo sé que me hayan adelantado. Subimos. Venga. Una. Perfecto. Vale. Subimos. Dos. Uff. Cada vez se reduce más, eh. Ahora va a ser complicado, eh. Parar en ese punto. Hola. A toda mecha, tío. Ha ido la aguja, tío. A toda mecha. Subir. Uff. Hay que darle antes incluso, eh. Ya, ya lo sé que he mirado la aguja, tifa. Pero es que vato me echa, eh. Hay que anticiparse muchísimo. Venga. Vaya, hombre. El minifobo me está mareando lo que no está visto. Mira, cada vez me lo hacen más ancho para que no lo falle, eh. Increíble. Cuenta, ¿no? Sí. Por los pelos. Por los pelos. No, 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 no. ¿Qué tenemos? Aguajines. Eh, la tirada de la radio. Venga, una carga. Venga, hechizos. Venga, ahí lo más. A ver si a ver qué tal. Más amigos, más aguajines. Ya estamos, ya estamos con las pompitas. Ya estamos. Toma, se me gusta. Venga, habilidades. Venga, el agujo frente por esto. Hechizos. Venga, arde de Saguajín. Venga, arde de Saguajín. Venga, arde de Saguajín. No, técnica secreta no, quería darle el taconazo. ¡Venga, arde de Saguajín. ¡Venga, arde de Saguajín. ¡Venga! ¡Venga, arde de Saguajín. ¡Venga, arde de Saguajín! ¡Ah! Perfecto. ¡Muy bien! Más cajitas por aquí. Más cajitas por aquí. Más cajitas por aquí. Hierva de neco. Filas de marco. Por ahí tengo que subir. Vale, no hay nada más, ¿no? Para coger. ¿Eh? ¿Qué tenemos por aquí? Más agua fin es. Ahora, le da a Saguajín. Ahora, le da a Saguajín. Cargamos. Joder. A ver... Hechizos... Viro más... Hechizos... Cura... Ahora... Hechizos... Cura... Hechizos... No tienes... Chale... Anda, me ha transformado en ranas... Hechizos... Hechizos... Ahora acabar con ellos... Recupera el estado normal... Vale... Se sabe por ahí... Sí... Hechizos... Échate... Una ultrapocion tú... Venga... Rota de ultrapociones... Otra Eris... Y... Otra... Acá... Venga... Ahí... Vaya... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Hay un montón, ¿eh? Parece que están hungry por más... No estamos deliciosos... No incluso un poco... Continuamos... Ahora... Ok... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero hay muchos de ellos... No es para mí... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me acuerdos! ¡No se acuerdos... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Understood. The Avalanche mission has been approved. We ought to proceed as planned. This is bullshit. What the hell are they thinking? Threats to public order are to be summarily put down. This is what we've always done. Summarily put down. Guess it's a little late to grow a conscience. Just on patrol. Don't worry. We'll make it in time. Hmm. Vale. Bueno, antes de seguir, cementerio de trenes, eh. Muy bien. Antes de seguir, aquí. A recuperar. Vale, no sé si en la máquina habrá alguna canción o algo para comprar. No tiene pinta, ¿no? Vale, vale. Venga, vamos por aquí. Para eso de la chadarra. Oriéntate a tus alrededor. Vale. Vamos a explorar porque aquí tiene que haber cofres y cosas. Oh my gosh. It's deserted and kinda creepy. People don't come around here often. And not just because of the monsters, but because of the stories. What kind? Everyone seems to think that the train graveyard is haunted. Those who lose their way out there in the dark of night will never ever find their way back home again. Is that right? I mean, it's not like I think it's true or anything. But you know, it's just... Just... Then let's hurry. Por aquí. Nada, por aquí. A ver... A ver... Tenemos esa escalera para subir. Ahí tenemos un chamáforo. en el vagón este no podemos entrar una puerta que se abre sola deja de enfocar allí que yo quiero coger las cajas no me deja tengo que ir a por la puerta qué demonios es eso tío? hazte enlazador venga, una caja por aquí fuera vamos a analizarlo a este bicho bueno por el día tiene mil puntos de vida carnívoro nocturno que acecha en el cementerio de trenes cazan manadas y se ablanza sobre cualquier incauto vale, es de que irá frío vale, abre la puerta, espera, espera yo vine por ahí no? si, vale vale vale, fuera fuera fuera, vamos para abajo nada, por ahí, por aquí vale, esas cajas, a ver la poción a ver, esto nos abrirá, no? los contenedores, vale por aquí venga, estamos a cien metros qué es eso que se ve ahí fuera? que parece como un aro de energía o algo así a ver, vamos a ir a echar un vistazo ahí vale, por ahí nada, por aquí qué es eso? ¿tos y ratas? no, amenazadores vale, queda algo por ahí espera, espera, chicas, que si podemos acceder por aquí aquí hay algo para coger seguro a ver mira, un cofrecito, ves un hill runway jajaja vale 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 un hill en un cofre, eh, alucinante vale 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 a ver vamos a ponerle de acuerdo ¡No! ¡Fuera! ¡Venga, pero no hay! ¡Esto es para ti! ¿Vale? ¿Todo despejado? Muy bien. Vale, por aquí. Más cajas para coger. No, me daría móvil. Subamos por aquí. Vale. Ahí está una puerta que nos saca de esta zona, yo creo ya. 30 metros. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Bueno, eso es... invitar... Vamos a ver qué hay dentro. Vamos a ver qué hay dentro. Lo primero... cogemos dentro. A ver qué es lo que han dibujado. Anda, qué chulada. Bueno, ¿qué piensas? Hmm... Los espacios no son mi cosa. Estás solo siendo modesto. Después de ti. ¿Puedes dejarme ir, entonces? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Qué jugáis a que nos sale un jefe? Pues lo mismo, ¿eh? ¿Tienes toda la pinta? Pues un espacio muy ancho. Venga, tenemos. A ver. Cocheras ferroviarias. ¿Qué fue eso? ¿Veis? ¿Qué se ha movido allí? He visto como una especie de... de bicho así, de dos patas. A ver, la loca de Aeris, ¿dónde va? ¿Dónde va la loca de Aeris? A ver... Por cierto, no me dejo nada por ahí, ¿no? No, no puede ser nada. No, no puede ser nada por ahí. Te encontré. Hey. ¿Podemos hablar? Solo un poco? ¿Qué? ¿Qué demonios? Fantasma. Venga, me he tirado, tío. Ninguno me dice. Eh... Un análisis. Vaya, el fantasma ha desaparecido. ¿No le puedo echar el análisis? ¿Dónde está? Ahí. Ahora sí te voy a analizar, campeón. Fantasma. Bueno, no tiene mucha vida. 1.900. Le quedan de 3.000. Es débil al fuego, ¿vale? Reacciona a los ataques físicos con escudo y a los mágicos con espejo. Se recomienda usar ataques mágicos cuando está protegido por escudo y viceversa. Vale. Perfecto. Eh... Espera, no te vayas. Ahí está. Vale. Así que inmune, ¿eh? Hechizos. El vampiro más, campeón. Justo ha desaparecido cuando estaba haciendo el vampiro más. ¡Vaya! ¡Vaya! Cómete esto, campeón. Toma otro. Buena. ¿Qué tal? Hechizos, cura... Claude Barrera mágica Hechizo oscura Claude, eso es Vale, estaba protegiendo ¿Dónde estás? Fuera Muy bien Más fantasmas A ver, espérate ¿Qué pasa, Eris? Ese no quiere broncas No No Eso es peligroso Sé, pero... Incluso... ¿Qué? No 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 ¿Estás bien? Sí Gracias, Claude Nos salvaste Voy a tener que encontrar otro camino Vaya, vaya con los fantasmas Bueno, amigos Ahí veo unos cuantos bichos que ahí nos están esperando Pero nosotros vamos a despedir el capítulo en este punto Que si no, como siempre nos pasa O sea, no nos acabará yendo A ver si vienen las chicas para acá Eso es, por aquí estamos un poquito más alejados Por mi parte nada más Seguimos el próximo día Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!